Música Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV Hoy vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de Newells En lo referente al equipo de reserva En realidad Newells y todo el fútbol en general Ya no se dividen, primeras, reservas, inferiores Es todo uno, porque el fútbol así lo demanda Y vamos a hablar con el técnico de la divisional reserva Con Federico Hernández, después de lo que pudo conseguir Ese equipo, que yo creo que vamos a andar por ese camino De la entrevista, más allá del resultado Lo que se ha conseguido hasta aquí en cuanto a jugadores y nombres Para abastecer a la primera división del rojinegro Me estoy refiriendo a Federico Hernández, a quien ya saludamos Y le agradecemos el contacto a través de Conclusión Fede, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Pablo? Un gusto compartir esta invitación Que me has hecho Y bueno, nos conocemos desde hace muchos años Y encontrar en este ambiente Me da una alegría Sin dudas Sin dudas porque uno conoce también un poco Cómo ha sido el recorrido Cómo ha sido el esfuerzo también, ¿no? Para llegar a este lugar Y no llegar al lugar por una cuestión casual Sino por una cuestión de conocimiento De historia, de currículum Como se dice habitualmente Pero después vamos a hablar de eso Quiero preguntarte ya de entrada en el vamos Cómo se ha vivido esta experiencia de estos meses De jugadores de reserva Que al mismo tiempo de conseguir resultados Iban llegando a primera división Cómo lo has vivido Y cómo ha sido esa experiencia Que realmente para un técnico debe ser muy enriquecedor Bueno, fue todo nuevo Porque uno en todos estos años Había estado en la función de ayudante de campo Acompañando Y me tocaba mi primera experiencia Habíamos arrancado con un grupo nuevo Que nos tocó formar Y al tiempito, bueno, fue la pandemia Tuvimos que aprender a entrenar en esta nueva forma online En esta forma de no cercanía Que por características de cuerpo técnico Somos muy cercanos al futbolista Nos gusta el contacto diario Y después se dio que arrancamos el torneo Y encontramos que muchos futbolistas nuestros Han subido a primera Y tuvimos que rearmar otro plantel Que acá está el punto donde vos me consultás Convivir con futbolistas que jugaban con nosotros Y que eran solicitados en primera Y otros chicos que venían empujando Tenían lugar en reserva Y lo hacían de buena manera Entonces yo creo que el desafío principal Era este, ¿no? De abastecer al equipo principal con futbolistas Y seguir siendo competitivo en la división Nosotros el último partido jugamos con Boca Con cinco jugadores que tuvimos que cambiar Porque el entrenador de primera Lo solicitó para ser titular El día anterior en la Copa Sudamericana Entonces es una satisfacción Y también la satisfacción De que los chicos que fueron sumándose A los partidos A las obligaciones que se presentaban Y se han de la mejor manera Sin dudas Te quería preguntar Porque más allá de tu recorrido Y tener ya conocimiento del club Lo que significan las inferiores de Neubels Te quiero preguntar Porque muchas veces se habla Los chicos que llegan de inferiores El peldaño anterior es la reserva Pero ¿qué función tiene el técnico de reserva? Me parece que Vos recién decías Eso de la cercanía De estar cerca del jugador Tiene que ver también con esa arenga, ¿no? Porque el jugador que llega a reserva Está ahí Muy cerca de la primera Y necesita del técnico ¿Para qué? Para de alguna forma Limar algunas cuestiones Que llegan Con los sabidos inferiores Para poder terminar De cumplirlo en primera ¿Cuál es la función específica? Si vos tendrías que definir hoy Después de tu experiencia Del técnico de reserva Mirá, Pablo Esto es Es parte de la última Etapa formativa del jugador Y enseguida Tratar de Ayudarle de la experiencia de uno De haber transitado por tantos lugares De que tenga la paciencia De saber esperar el momento De que se presente la oportunidad Hoy Lo digo No solamente en el fútbol Que es lo que En nuestras casas Lo que tenemos hijos Percibimos una ansiedad Que se vive Que todos queremos Lo inmediato Entonces Hay que hablarlo A los chicos Hay que acompañarlos ¿Por qué? Porque a veces Tienen la oportunidad De debutar Le toca bajar Y estar un tiempo Más en reserva Hay chicos que Milton Leyendecker Que el otro día Debutó con 23 años Y un chico que había Sufrido dos lesiones Muy graves En su carrera Pero bueno Una cabeza muy fuerte Trabajó Se preparó Y la oportunidad Se le presentó sola Después está en él En aprovecharlo o no Entonces En sí El trabajo nuestro Es de contención Y de ir Trabajándoles Conceptos Muy cercano A lo que es Fútbol profesional El vincularse El manejarse Con los compañeros El respeto El enseñar A respetar Las normas Básicas Que hay en cualquier Plantel normal Que lo van a ayudar A que cuando le toque En primera división Lo pueda vivenciar Con mayor naturalidad Sabés Federico Que yo hace mucho tiempo Que hago inferiores Principalmente Más allá de Obviamente Estar en medios Transmitiendo Primera división Pero tengo La Esa cuestión De aprendizaje De saber que en inferiores Se habla tanto De tener jugadores De generar De alguna forma Entre comillas ¿No? Materia prima Para la primera división Esa industria sin chimenea Todo lo que se ha conocido Desde Grifa Para acá Y en este En esta cuestión De la reserva Es una cosa rarísima Fede Pero Se dieron Todas las posibilidades Que uno escucha Generalmente de inferiores Te lo decía al comienzo Porque muchas veces Se dice Bueno Hay que sacar jugadores Para la primera Pero cuando los resultados No se dan Empiezan a encenderse Las alarmas Porque tanto Newell como Central Están obligados siempre A tener buenos resultados Y si no se dan Inclusive en inferiores Ya se empieza a hablar De sacar a la gente Que está manejando Las inferiores Para que la cuestión Cambie Pero por los resultados No por los jugadores Que siempre llevan Un proceso Hasta que llegan A primera división De 3 o 4 años O muchas veces más Pero en esto Que vos dirigiste En la reserva De Newell Se dieron todas Las situaciones Porque al comienzo Arrancó perdiendo El equipo Después arrancó ganando Y no solo Que arrancó ganando Y jugando Y siendo protagonista Sino también Llevando jugadores A la primera división Realmente Un hecho Donde en poco tiempo Fue la síntesis De todo lo que pasa Con los pibes de inferiores Si Pablo Fue la verdad Fue una experiencia De aprendizaje Muy bueno Para todos Porque en esos 5 partidos Había que manejar El barco Exacto Y nunca perdimos Las riendas Nunca nos fuimos Del camino Siempre creímos Que las formas Eran esas Que el trabajo Que más allá De los resultados Lo importante De las formas Parece un discurso De hecho Pero es la verdad Porque uno Ante la derrota Empieza a dudar Empieza a descreer De uno mismo Te mira al espejo Si soy bueno Sirvo Está todo mal Se le recrimina A los futbolistas Porque uno No se sabe Hacer entender O los futbolistas No lo entienden En este ejemplo No pasó eso Gracias a Dios Nosotros Los resultados No eran favorables Pero la forma Era que queríamos Entonces nos daban Tranquilidad De que los resultados Iban a llegar Uno tiene Una experiencia Que ya hemos vivido En otros lados Donde vos sabés Que hay Triunfo y triunfo Y derrotas y derrotas Bueno Las derrotas nuestras Eran derrotas Que nos daban Tranquilidad Que el camino Era bueno Y supimos Tener la paciencia La templanza Para que lleguen Los resultados Después cuando lleguen Los resultados Surge el otro Que vos decís Bueno Logramos generar Una identidad Por sobre Las individualidades Donde no importara Quién Ingresaba Llegaba adelante La propuesta colectiva Y el equipo Siempre mostraba La mejor versión En los partidos Yo sinceramente En este aspecto Digo Eso sería lo ideal Lo que pasó Estos dos o tres meses Sería lo ideal Que siempre llevaría Un equipo De jugadores De inferiores Hasta la primera división Cambió algo Con respecto Al trabajo Que se hacía Con Kudelka Con respecto Al trabajo Que se hizo Con Burgos Vos notaste Un cambio Obviamente Hubo más acceso De juveniles En la etapa De Burgos Pero El trabajo En sí Con ellos Había algún cambio Notaste algún cambio No sé si decir Mejor o peor Porque es siempre Molesto Hacer una comparación Pero El trabajo Era distinto Uno de otro Sí Son distintas formas Darío Demandaba Toda la semana Muchos futbolistas Para utilizar Para utilizar Para utilizar Lo de sparring Y nosotros Muchas de las veces Entrenábamos Con diez jugadores O los once titulares Porque él Necesitaba Y la función nuestra De abastecerlo Para que pueda Hacer su mejor trabajo El entrenador de primera Con la llegada De Germán Muchos futbolistas Ya empezaron A entrenar Con nosotros El día a día Entonces Los trabajos Que hacíamos De preparación De partidos Los hacían todos Entonces Ya el jugador Que ingresaba Sabía Que tenía que llevar Adelante El plan de juego Con los dos Siempre tuve Buena relación Y con Germán La particularidad Que tuve Que él me invita Que yo lo acompañe En los entrenamientos Yo estaba con ellos El día a día Porque había tantos futbolistas Que la función Terminó siendo Más una contención Y acompañada A los jóvenes Que estaban con nosotros Que iban Al plantel De primera Y bueno Mi papel era Contenerlo Y ahí Él sí Teníamos diálogo Cotidiano Diario Y bueno Estaba la sugerencia Mía En relación A qué futbolista Considerábamos Que estaba Para que Él lo pueda utilizar Claro Ahí está el punto Quiero ir un poco A tu carrera Como técnico Porque para muchos Desprevenidos Hinchas de Newell Principalmente Los más jóvenes Cuando se dijo El nombre De Federico Hernández A la reserva Obviamente Para muchos Resultaba Desconocido Porque había pasado Bastante tiempo Desde aquel momento En que estuviste En Newell Hasta ahora Quiero que la gente Sepa un poco más De tu historia Cómo arrancó todo Cómo arrancó Tu historia Como técnico Cómo prosiguió Hasta Hasta hace un par de semanas Cuando jugaste Cuando jugaste Aquí el partido Con Boca En las semifinales De la reserva Empecé Como un soñador Pablo Como empezamos todos Sabía que Futbolísticamente No tenía capacidades Para jugar Pero bueno Siempre Tenía Tenía de ver Cosas que pasaban En el juego Empecé En Malvinas Con la categoría 97 Uno real Recuerda Cómo lo tiene Grabado Y ahí Se me fueron Abriendo puertas Conocí mucha gente Claudio Viva Fue una persona Que me ayudó mucho Después Me vinculé Con Marcelo Viva Y Diego Torrente Que hacíamos Los trabajos En la liga Cañadense Hasta que Bueno Me formé Al lado de Javier Torrente Y me salió Una propuesta Para irme Al fútbol Panameño Y Se cargué El bolso Con estas ilusiones Que tenía Mi primer salida Al exterior Volví Y seguí trabajando Con Lucho Torrente En Cerro Porteño Desde muy joven A los 27 años Ya estaba En una copa Libertadores Como ayudante campo Y bueno Luego vuelvo A Rosario Y me sumo Al cuerpo técnico De Roberto Sensini Que hoy es Un gran amigo Hicimos El proceso De Newell En ese proceso De Newell Había una persona Que me llamaba Siempre Para hacer Partido amistoso Que estaba En Boca Unido Corrientes Que era Fran Cudelca Entonces Fran En un momento Me invita a trabajar Con él En Unión Pasé A Instituto De Córdoba Con él Volví A A Dula G de Pergamino Con Grioni Cuando tuve su experiencia Nacional B Lo acompañé a él Volví con Sensini A Rafaela Luego me fui Al fútbol Chileno A Everton De Viña del Mar Salimos campeón Ahí Fue un año Muy lindo Vuelvo A Instituto De Córdoba Con Iván Delfino Hoy entrenador De Patronato Y a partir de ahí Trabajé con Luca Bernardi En lo que es Estudiante Belgrano Y Godoy Cruz Hasta Que después Cuento esto Pero ya pasaron Casi 20 años Me vuelve A convocar Newes Para que sea El entrenador De la Reserva Entonces Aparte Soy hincha Y lo digo Con orgullo Volver siempre Al lugar donde uno Es feliz Te da una plenitud Impresionante ¿No? Porque Hasta yo mismo ¿Verdad? Que te conozco Hace mucho tiempo Perdí un poco El hilo De toda Tu trayectoria Y tu currículum ¿No? En tantos equipos Este camino Que vas haciendo De a poco Con bases sólidas Porque evidentemente Con todos los técnicos Que tuviste Y todo lo que pudiste Vivir en estos 20 años Te ayudan ¿No? Para seguir creciendo ¿Te da la perspectiva En algún momento De ser técnico De primera división Intentar Esa aventura De ser técnico De más grandes Más allá de que ya Pasaste por juvenil También estuviste Con gente más grande Pero largarte De alguna forma Solo Sí Es algo que bueno Ya tomé la decisión Al asumir El cargo En división reserva La reserva Es un lugar De mucho prestigio De cualquier equipo En el lugar Donde yo me encuentro Hoy De este lugar Salió Marcelo Bielsa Salió Berti Salió Boboza Salió Ragio Nombres contemporáneos Porque si vamos Para atrás Seguramente Muchos más Han salido Tengo Conciencia Del lugar Donde estoy Y sé que es un lugar Que me va a potenciar Para ir a otros lugares Seguramente Y todo el anhelo Pablo Porque uno Yo el recorrido Que conté Son 15 equipos Profesionales Que tengo Tengo experiencia De transcurrido Con Copas Libertadores Copas Sudamericanas Algún partido Me ha tocado Dirigir de interino Entonces uno Va confiando En sus cualidades Y en sus condiciones Y sigo preparándome Todo el día Porque sé que alguna vez Va a venir Un buen trabajo No digo que este no lo sea Pero hablo A esto Lo que vos decís A un trabajo De una primera división Y tranquilamente Estamos preparados Con el cuerpo técnico Para asumir Ese compromiso Sin duda He potenciado Los chicos De lo que has visto De lo que seguís viendo De las inferiores De New Soul Voice Lo decía muchas veces Burgos Obviamente cuando los resultados No se dan Como antes También lo reflejaba Está todo mal Pero más allá de eso Uno Le queda la sensación De este proceso De Burgos Y de este último semestre Que los juveniles Es como que hay Esa luz de esperanza De juveniles Hay jugadores Hay material Para abastecer Para que tengamos Dentro de algunos años Muchos pibes Jugando en primeras Que sean realidades Yo veo Este panorama Pablo Y coincido Con lo que vos decís Se ve Que hay futbolistas Que van a seguir creciendo Lo que siempre digo yo Que Lo que es fundamental Para el desarrollo Futbolista Es el contexto Donde se encuentran Claro Porque vos podés tener Los mejores futbolistas Pero si el contexto No lo acompaña Esos futbolistas No se van a ver potenciados Entonces Hay que tener paciencia Hoy los juveniles No son la salvación Son un proyecto Que hoy participan Para generar Una competencia interna Fuerte En un plantel De primera Y para que se vayan Fobiando O vayan teniendo Su experiencia En medida Que lo vaya demandando El torneo Para eso Están los grandes Para asumir Todas las responsabilidades Pero Por lo menos Nos da Todo Esta sensación De que sabemos Que hay Futbolistas Y camadas De que si Logramos llevarla En las condiciones Que tiene que ser Vamos a tener buenos frutos Me pasa A mi Por ejemplo Con el chico Brian Aguirre Y con Jaime Con Misael El monito Que El mono Por ahí me pregunta ¿Por qué lo pone suplente? ¿Por qué chico todavía? Y hay que acompañarlo No hay que darle responsabilidad Un chico que se tiene que ir formando Y a medida que Los partidos Se vayan presentando Hay que ponerlos Para que vayan creciendo Para que vayan tomando confianza Y para que sea El jugador Potenciado Que todos Anhelamos que sea Bueno Fede Te agradecemos muchísimo El contacto El haberte Nos estamos un poquito En medio De estas mini vacaciones Que tienen los técnicos En esta época Antes de que arranque Nuevamente la temporada Te agradecemos mucho Sabés que Te iba a preguntar Pero ya me lo dijiste Hace un rato Cuando te preguntaba De tu carrera ¿Qué quedó De ese Fede Del barrio industrial? Porque la esencia La esencia Sabés que lo seguís teniendo Porque La vez que te encontré Y charlamos de tantas cosas Con un amigo En común Como es Fernandito Villalba Digo De ese Fede Ahora De aquel chico Que jugó Y le encantaba el fútbol Ahora ¿Qué quedó De ese Fede Hernández Del barrio industrial? Algunas canas Alguna Alguna Una pérdida De cabello Uno creo que La esencia No la tiene que modificar Nada Tengo mis amigos Del barrio De toda la vida Los valores Del barrio Los valores Que te dan La famosa esquina Que uno se juntaba Bueno Yo trato De no perderlo Y trato De inculcárselo A los futbolistas De otra forma ¿No? A través del deporte Pero los valores De la vida Son los mismos Que tenemos que enseñarle A los futbolistas En la tarea Del deporte Pero básicamente Tratamos de ser siempre El mínimo De no cambiar Y mantenernos Como somos Bueno Fede Te agradecemos muchísimo Y gracias por estar Con nosotros Aquí en conclusión No Gracias a vos Por la invitación Y bueno Pudimos al final Hacer la charla Que tanto teníamos pendiente Exactamente Y creo que en el mejor momento Porque uno muchas veces En la competencia Está más pensando En otras cosas Que cuando se relaja ¿No? En ese momento En este momento De vacaciones Gracias por estar con nosotros Gracias a vos Pablo Y a toda la audiencia Muy bien Hasta aquí entonces La nota con Federico Hernández El técnico De la Reserva de Añuls Nos reencontramos En la próxima Chau Chau